En delitos de alto impacto, la incidencia delictiva ha bajado al 42 por ciento. Estos en algunos delitos que voy a mencionar, como el robo de vehículos, un 9 por ciento menos, el homicidio doloso, un 24 por ciento menos, el robo a negocio, 66 por ciento menos, el robo a transeute, 69 por ciento menos, el robo a casa habitación, el 70 por ciento menos, la extorsión, menos 52 por ciento, el secuestro, menos un 60 por ciento en estos, estoy hablando de estos primeros cuatro meses del año, el robo a transportista, menos un 91 por ciento, y el robo a bancos que no se nos ha dado tenemos un 100 por ciento menos, porque el año pasado sí tuvimos algunos asaltos, algunas sucursales bancarias. De tal forma que en delitos de alto impacto ha descendido en un 42 por ciento y en la incidencia general delictiva en un 25 por ciento.